La disfagia es un problema que afecta a un creciente porcentaje de la sociedad debido al aumento de la población mayor. Son pacientes con dificultades para comer, por lo que pueden presentar graves problemas de desnutrición. También se someten a intervención quirúrgica, lo que aumenta sus necesidades de aportaciones nutricionales. Complicaciones gravísimas, porque si hay una alteración en la seguridad de la devolución, pues pueden aparecer broncoaspiraciones, con lo cual pueden tener neumonías. En el 50% de los casos de una neumonía estamos hablando de mortalidad, con lo cual es importante. Y luego también, si tienen problemas de eficacia, los riesgos que tienen estos pacientes de desnutrición y de deshidratación son realmente también importantes. Es importante acentuar los esfuerzos para que los pacientes lleven una alimentación adecuada. El consumo de agua es muy importante en una dieta que además debe cumplir con todos los nutrientes necesarios y que no requiere de masticación para facilitar el consumo al paciente. ¿Y es el agua? Vale. Este es uno de almidón. ¿Lo veis más oscuro? Son pacientes que requieren de un seguimiento individual y diario cuando se encuentran ingresados, mientras que las consultas posteriores deben realizarse con una frecuencia mensual. Por ejemplo, un paciente durante seis meses tiene infecciones respiratorias de forma consecutiva, presenta babeo, reugitación nasal, tarda mucho en comer, evita beber agua. Es decir, son cosas que nos pueden estar alertando de que algo está ocurriendo. Entonces había que hacer un estudio mucho más profundo o simplemente con plantearse que pueda tener disfagia ya sería un punto muy importante. El principal indicio para detectar este problema es la tos crónica, aunque hay otros síntomas que pueden pasar desapercibidos, pero que también permiten detectar casos de disfagia.